Muy buenas tardes, bienvenidos a Exactas para Todos, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Mi nombre es Natalia Espinosa y los voy a estar acompañando durante una hora de hoy, pero no sola, estoy acá con mi inseparable compañero Gustavo Rubio. ¿Cómo estás Nati? Muy buenas tardes para vos y para toda la gente. Muy bien, yo la verdad que estoy un poco cabizbaja si se quiere, esta lluvia me agarra con ganas de poner música corta venas y quedarme a dormir así. ¿El frío te influyó un poco o es solamente un estado así pasajero? Porque el frío te pone un poquito así también, ¿no? Prefiero no responder a esa pregunta, vamos a pasar a nuestros temas de hoy. ¿Cómo no? Te cuento Gustavo que hoy salió una linda nota en la Gaceta, entrevistaron a dos miembros de nuestra facultad que lograron medir y analizar objetivamente la calidad visual. La escribió Claudia Nicolini, una colega amiga de la casa allá, y les voy a contar un poquito de qué se trata. Ellos estudiaron sin intermediario algunos fenómenos que ocurren dentro del ojo cuando ingresa en él un rayo de luz. Aníbal Depol y Roberto Sánchez son doctores en medio ambiente visual e iluminación eficiente de la Facultad de Ciencias Exactas. Ellos han trabajado codo a codo en el análisis del ojo como un sistema óptico. Explican que funciona como si fuera una cámara de fotos, que describen la lente externa, que es la córnea, el transparente y la curva, y el diafragma, que es el iris. Es un poco complicado, así que lo voy a pedir a la audiencia que me siga, y si no, ya les voy a contar dónde está alojada la noticia. Su orificio de entrada para la luz, la pupila, un lente interior, el cristalino y la superficie donde se produce la imagen, que es la retina, sería la película de las cámaras analógicas. Así van contando y describiendo de qué se trata esta investigación, y esto permitiría medir, porque les voy a contar con un ejemplo, cuando uno va a sacar el carnet, lo explico acá totalmente la nota, el oculista te sienta frente a un tablero luminoso con letras, que controla si ves bien o no. Exactamente, sí. Me ha tocado hacerlo. Te ha tocado, sí. Bueno, a mí también. Estos anteojos lindos que tengo lo demuestran. Pero el resultado de ese tablero de luz es, en realidad, lo que tiene que ver con la percepción. Uno le dice al oculista qué tal ve y cuál ve borrosa, o cuál letra no ve. Este estudio lo que permite es analizar de mejor forma esto de que nosotros vemos, porque la percepción es relativa. Y ellos han... Dicen que no lo han inventado ellos, pero sí han impreso algunas piezas en 3D y han desarrollado un software, un algoritmo que permite mejorar el sistema de medición. Son ingenieros biomédicos que se han vuelto creativos ante la falta de presupuesto. Sí, una linda y interesante alternativa, ¿no? Sí, sí. Es un sistema que se usa hace mucho tiempo. El sistema de medición que construyeron tiene dos partes, y sus respectivos nombres difíciles. Un sistema de doble paso y un sensor de frente de onda. El primero permite emitir hacia el ojo del sujeto experimental un láser infrarrojo a través de un sistema de lentes y con una cámara de alta sensibilidad, registrar para luego procesar un tipo de imagen que da cuenta de cómo un objeto formaría su imagen en la rutina. Exactamente. ¿Qué es lo que estaría reflejando, digamos, no? Sí, yo la verdad no les pondría el nombre técnico porque lo desconozco, pero lo podríamos invitar, ¿por qué no? Que vengan ellos, Aníbal y Roberto, a que nos cuenten bien de qué se trata. Sí. Es una interesante metáfora, perdón Nati, ¿no? De la cámara de fotos, por cierto. Como para entenderlo un poco mejor, para quienes no están acostumbrados a, por lo menos, a tenerlo en el cotidiano lenguaje de este tipo de cosas, ¿no? No, tal cual. La verdad que le mandamos un saludo grande a Claudia, que estuvo a cargo de esta nota y el agradecimiento siempre por difundir las actividades desarrolladas en la Facet. Vamos a una pequeña partidita musical. ¿Cómo no? Estamos en el aire de Sactas para Todos. Hicimos una pequeña pausa para que todos nuestros invitados estén... Acomodemos un poquito acá, sí. Así es. Lo vamos a presentar. Están con nosotros el ingeniero Carlos Samena y el ingeniero Rafael Torán, ingeniero químico, ambos docentes de la Facet. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queríamos que nos cuenten, más o menos, cómo está la industria azucarera acá en Tucumán. Cuáles son, este... Particularmente en la región del NOA, si se quiere. Y... ¿Cómo se inserta la carrera de ingeniería azucarera allí? Perdóname. No quiero saber nada. Bueno, actualmente la industria azucarera, la industria azucarera está en, digamos, pujanza, con algunas inversiones nuevas que se han hecho en el área de biocombustibles. Bien. Más directamente hablando del alcohol, digamos, el biotanol. No solamente acá en Tucumán, sino también en el norte, en Cucú y en Salta, algunos ingenios, han incorporado, digamos, lo que es el alcohol amidro. Bien. Es un alcohol que tiene prácticamente un 99,9% de pureza, un poco de humedad, que se utiliza justamente en la mezcla con los combustibles, con las naftas, para hacer lo que se denominaba antes alconaftas, digamos. Alconaftas. Entonces eso requirió de una mayor producción de alcohol. Una mezcla alrededor de un 12% de alcohol, con una idea de llevarlo hasta un 20% en el futuro. El proceso ha hecho la reactivación, un poco, digamos, de la industria alcoholera, dentro de las industrias derivadas que tiene la industria azucarera. ¿No? Bien. ¿Usted me puede contar cuando el proceso de la caña de azúcar? Nosotros la plantamos cuando crece. ¿Cómo se extrae el azúcar de ahí? ¿Y qué porcentaje de esa caña se realiza el alcohol? ¿O es total? Bueno, acá les doy al ingeniero Torán, que está más en el tema específico de alcohol. En el tema de la producción para hacer alcohol a partir de caña de azúcar, uno puede optar o mover caña directamente para hacer alcohol. Bien. Es una estrategia. O la otra es lo que tradicionalmente se hacía, es usar un subproducto que es la melaza. La melaza es alrededor de un 6% de la caña de azúcar. O sea, por cada tonelada son 60 kilos de melaza. Eso se transforma en alcohol en una proporción de 250 o 280 litros, de acuerdo al equipo que usen, por cada tonelada de melaza. Bien. Esa era la parte tradicional. Con eso se mantuvo toda la industria alcoholera argentina. Cuando se incorporó ya el programa actual de bioetanol, entonces se aumentó no la producción de melaza, porque no vamos a reducir la producción de azúcar, sino hacer más simple el proceso de extracción del azúcar. O sea, disminuir lo que en la jerga azucarera se denominan cocimientos. O sea, sacar melaza con mayor porcentaje de azúcar y esa derivada a la producción de alcohol. O bien, durante la época de la zafra, mover caña exclusivamente para hacer alcohol. Son las dos estrategias. Ambas son de acuerdo a los movimientos que pueda tener el ingenio. No pueden dejar de producir azúcar, dejar de cumplir con sus compromisos. Más en estos momentos que varias de las empresas azucareras están asociadas a otras industrias que son consumidores grandes de azúcar, como son las empresas de las gaseosas, las empresas de fabricación de dulces, de meladas, de golosinas. Han cambiado un poco el panorama azucarero en ese sentido. Son menos los ingenios independientes. Son ingenios más asociados a complejos agroindustriales. Bien. Vamos a ir a unos minutos de pausa y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos y, bueno, ustedes están perdiendo, la verdad, esta interesantísima charla que estamos teniendo fuera del aire. Exactamente. Con muchas cosas que uno no sabe y que tiene ahí la tendencia. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Muchas dudas con respecto a la producción de caña y alcohol, que hablábamos en el corte, ¿no, Mati? Exactamente. No, aparte se me pasó un dato así de contarles. La FACET tiene el privilegio de tener la única carrera de ingeniería azucarera en el país. Exacto. Bueno, somos... Tucumán es la caña de azúcar, así que no nos podía faltar justamente esta ingeniería a nosotros. Sí, y de paso también invitar a los alumnos que están ingresando, ¿por qué no?, a experimentar, ¿no?, a seguir la carrera de ingeniería azucarera. Y a los que no están ingresando. Exacto. Y también los que no, los que están pensando a lo mejor todavía que estudiar, ¿no? Tal cual. Estábamos conversando, el que día que desarrollamos este tema al aire, estábamos conversando de un alcohol quemando solo... Perdón, un auto quemando solo alcohol. Exacto. ¿Usted me decía que eso se originó acá en Argentina? Así es. En la década del 70, el fin de la década del 70, se experimentó, digamos, en las dos universidades, tanto la nacional como la tecnológica, se hicieron experimentos con los motores, haciendo una mezcla de combustible nafta con alcohol. En ese momento se llegó hasta un 7%, más o menos, y se produjo alcohol, anidro, justamente para mezclarlo con la nafta y se utilizó durante ello. Yo recuerdo año, yo era estudiante y en ese tiempo, año 78, 77, 79, dos o tres años se utilizó el alcohol nafta. Se hacían algunas modificaciones a los motores convencionales, la nafta, cambio de algunos mangueras, porque el alcohol resecaba algunas mangueras y el país lo utilizó. Después vino el problema del cambio de gobierno, el tema militar, como las naftas llevan un componente, que es un antidetonante, que tenía el tetretil plomo, entonces eso era más contaminante, digamos, hoy está sustituido por otro, además que tienen alcohol hoy. Pero en ese momento el alcohol sustituía a eso y era un muy buen negocio, en el sentido de que producíamos, digamos, sacamos la producción de azúcar como producción directa y teníamos producción de alcohol. Pero parece que algunos militares tenían un negocio con ese plomo, entonces, con ese componente químico y bueno, se tiró todo abajo. Y los brasileños vinieron muchos de ellos a aprender acá. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Y bueno, desarrollaron un proyecto pro-alcohol en Brasil. Es un proyecto a 20 años, porque ellos no tenían combustibles, en su momento no tenían combustibles, digo el petróleo, no tenían petróleo. Hicieron semejante obra. ¿Con idea Argentina, digamos, empezaron a producir acá? No, en realidad no era exactamente... En Argentina había algunos estudiosos, digamos, técnicos ingleses, algunos que habían aportado acá a la Estación Experimental, lo dijo Colombia, más las universidades. Y bueno, con técnicos nuestros se vinieron experimentando, se hicieron ensayos de motores, se comprobaron tiempos de funcionamiento, que no afecta a nada y la cosa venía funcionando bien. Después, lamentablemente, a veces las cosas que pasan en nuestro país, que van y vuelven, pasó esto, ¿no? Pero la idea es que hoy se usan autos de alcohol puro, autos con mezclas, tanto en Brasil, acá en Argentina y en lo que es Sudamérica, ¿no? No, aparte estaba pensando en esto de energía renovable, ¿no? Y de los recursos utilizados, porque el alcohol, como bien ya contábamos, se puede sacar como una segunda parte después del proceso de la caña de azúcar, después de sacar el azúcar... Sí, un aprovechamiento más profundo de los recursos, ¿no? Claro, yo te decía indulta derivada, digamos. Indulta derivada, están buenas. Así es. Con respecto al uso del alcohol puro, aquí hubo una persona pionera, el ingeniero Vallejo, de la Universidad de la Facet, que estaba ligado familiarmente a los dueños de ese entonces del ingenio San Pablo. Y él adaptó un Renault Dauphin, un auto histórico también argentino. No lo ubico, pero soy tan mala con un auto. Era un auto pequeño. Era un auto pequeño. Pero Gordini también decía por esto también. Gordini fue la siguiente etapa de ese auto, que funcionaba exclusivamente alcohol. La Villa San Pablo lo cargaba en Asta, no había surtidores... Perdón, cargaba alcohol, no había surtidores de alcohol en ese momento, y entonces volvía a la facultad, le entraba a sus clases y se movía en ese tipo de... para demostrar la viabilidad de ese proyecto. Brasil lo tomó, primero también con mezcla y ahora con alcohol puro, es decir, alcohol común, digamos, alcohol sin llegar a la deshidratación, creando los motores flex, que acabamos de mencionar hace un momento, que pueden alternar o quemar nafta, o quemar nafta y alcohol, o quemar alcohol puro, ¿no es cierto? Y era propósito de los brasileros crear un corredor que tuviera la posibilidad de cargar alcohol en toda Argentina, viniendo de Brasil, cargar en Argentina para pasar al Pacífico, ¿cierto? Eso es, bueno, eso se llega, para llegar a Chile, para llegar al Pacífico, para incrementar el turismo. Imagínense si usted tiene un auto alcohol en Brasil, no puede pasar a la frontera. Y no, claro. Necesita casi suerte de alcohol. Tenía que venir con su trailer con alcohol. Con un trailer atrás. Exacto. Bueno, eso, este, quizá en el futuro se corrige. No, eso no es lo mala idea y además es sustentable, ¿no? Claro. Este... Este... Vamos a ir a un... Ah, no. Perdón, acá hay un problema de señas, acá, a través del vídeo. Este, ya nos vamos a ir acomodando. Este... Yo, recién les pregunté fuera de aire porque el... A veces la ignorancia es una cuestión, este... susceptible para mí, ¿no? Y les preguntaba si el alcohol que produce, se produce de la caña de azúcar, este, era el mismo con el que nos curamos las bebidas, o preferiblemente no porque había demasiado, pero ese alcohol medicinal, digamos, me dicen que... El que encontramos en las farmacias, ¿no? Tal cual, el mismo que encontramos en las farmacias. No, bueno, un dato, por si no lo tenías como yo, ahora lo tenés. Y el alcohol en gel o todos los que ustedes quieran. El mismo. Nada más que un poco más diluido. El alcohol en gel debe tener alrededor del 50% de alcohol, nada más. Claro. El cambio debe que compren en farmacias, un súper del 97%. Muy bien, la verdad. Muy interesante la charla. Y aprendiendo bastante, te digo, Ratti, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contenta de no haberme quedado con la colcha en el sillón. Muy interesante. Igual estaba lindo por acá, ¿no? No, no, no. Sí, pero estoy más contenta de haber venido acá. Lo que sí, vos que nos estás escuchando, sí podés tirarte en el sillón con una colchita y escucharnos, porque la verdad que el día se presta para eso. A pesar de que había un poco de sol cuando entré, no sé si va a querer cambiar el clima o no, pero igual está fresco. Sí, está fresquito, ¿no? Hoy con lluvia a la mañana, ahora no, pero sigue, sigue fresquito el clima. Sí, cómo nos costó levantarnos esta mañana. No hablemos de eso, por favor. Les voy a contar a todos que un docente de la FACET fue designado presidente del Capítulo Argentino de Educación del IEEE. La FACET comunica que el ingeniero Daniel Cohen fue elegido presidente del Capítulo Argentino de Educación del IEEE con mandato durante 2018. Cabe destacar que este hecho sumó otra buena nueva a la asociación del ingeniero Gustavo Juárez de la FACET también como presidente de la IEEE Sección Argentina en febrero del corriente año. La sección argentina en español Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica fue fundada en 1939 y ha desarrollado actividades con continuidad incentivando así la innovación tecnológica y el desarrollo profesional de sus miembros. Por supuesto, le mandamos nuestras felicitaciones desde acá del exacto para todos al ingeniero Daniel Cohen. Vamos a seguir con nuestra nota y por si recién nos enganchaste, cuento que estamos con el ingeniero Carlos Samena y el ingeniero Rafael Torán que es ingeniero químico y el ingeniero Carlos es ingeniero azucarero. Exactamente, estamos acá aprendiendo bastante. Aprendiendo sobre lo nuestro, la caña de azúcar. Lo nuestro, ¿no? La receta del alfeñique. No, no he traído, ingeniero, por favor, ¿no? Bueno, estábamos hablando recién de que los autos quemaban alcohol nafta en su momento, alcohol puro también y que eso había surgido de un proyecto de acá, de Argentina. Respecto... Nosotros tenemos una boca en la faceta y me gustaría me encantaría saber la historia de esa parte de nuestra facultad. ¿Desde cuándo está la boca en la faceta? Una boca de ingenio, ¿verdad? El ingeniero reconoce al tema. Bueno, el departamento de azucarera actual que en su momento se llamó Instituto de Ingeniería Azucarera fue creado en el año 1947. Inicialmente no era de la faceta, sino pertenecía a otra facultad. Sin embargo, todas las materias prácticamente eran de ingeniería. Lógicamente, se dictaban en la faceta. Pero por sus características muy relacionadas con la parte de químicas orgánicas, inicialmente estuvo en una facultad de bioquímica. ¿Bioquímica? Arrancó en bioquímica. Arrancó en bioquímica. Pero alrededor del año 66 y 67 ya se integró normalmente, digamos, a la parte de la faceta. Es no solamente pionero en la Argentina, sino en Latinoamérica. No sé si actualmente hay alguna carrera que sea exclusivamente ingeniería azucarera a nivel americano y quizá a nivel mundial. Hasta la década del 90 sí era el único. De hecho, decimos recién que acá... No, en la Argentina es el único. En la Argentina es el único. Indicutivamente es el único. Pero incluso en Latinoamérica solamente creo que Venezuela tenía un proyecto de poner una carrera. Brasil, con todo el potencial que tiene, lo dicta como una especialización. No, es una carrera autónoma. No, es una carrera autónoma. Ahí sí, tecnicaturas superiores. Incluso nosotros también dictamos una tecnicatura universitaria a nivel bastante elevado para suplir las necesidades de los ingenieros de aquellos que sin querer recurrir a la carrera de grado pueden entrar en la industria de su carrera. Es curioso el dato, teniendo en cuenta que muchos países, como decíamos, Brasil, Argentina, Venezuela, tienen una producción alta, ¿no? Corregir, no es si estoy equivocado, pero ¿no es un poco curioso de que no haya una carrera específicamente de ingeniería azucarera? Claro, lo que ocurre es que quizá, y eso es algo que estábamos en estos momentos, justamente el ingeniero como director de la parte de carrera, está analizando que el título de ingeniero azucarero es que incorceta demasiado a nuestros egresados cuando en realidad se pueden desarrollar en un montón de otras industrias relacionadas con la caña de azúcar o no, y sin embargo tienen la capacidad porque básicamente son ingenieros con conocimientos de ingenieros azucareros, muy de trabajo químicos, de mecánicos, en parte eléctrico, o sea, son ingenieros bastante completos, ¿cierto? Se le puso el nombre de ingenieros azucareros casi por el nombre de nuestra industria madre, que sigue siendo la industria principal de Tucumán, ¿no? representa alrededor del 60% del producto bruto de Tucumán la producción azucarera. Sí. Con todos los altibajos que tuvo, sin embargo, sí, además, no hay que olvidarse que la industria azucarera es una de las pocas altamente integradas, o sea, produce su propio combustible, cosa que no las ha... hay muchas industrias también enganchadas con la producción agroindustrial como sería la soja y demás, es que hacen un aprovechamiento integral del producto, pero no llegan al grado de integración que tiene la industria azucarera, que permite hacer papel a partir del bagazo, si yo no lo quemo, permite fabricar levadura, tal es así que la principal fábrica de levadura de la Argentina se trasladó a Tucumán por la ventaja que significa tener la materia prima aquí cerca, cuando antes siempre estuvo en Buenos Aires, sobre todo, yendo a la bibliografía de los cubanos, es que hay una gran cantidad de opciones industriales a partir de las cañas de azúcar, desde la pulpa básica, con que después se pueden hacer papel, se pueden hacer algodones artificiales, las industrias fermentativas en todos sus niveles, como la producción de ácido cítrico... ¿Se lleva a cabo en Argentina? Disculpe... La Argentina tenía una producción de ácido cítrico que por problemas, como es un monopolio de una empresa, bueno, decimos el nombre Pfizer a nivel mundial, la retiró del país por el tamaño del mercado, pero se producía aquí en Argentina el ácido cítrico, perdón, sí, el ácido cítrico. Luego está también la producción de ácido dintacórico, bueno, son múltiples los derivados que se pueden sacar de la industria azúcar. Muchos de ellos dejaron de ser rentables por un problema de que otras industrias apuntaron en la década del 70, en la década del 70 se hacían los tableros aglomerados. ¿Cierto? Los tableros aglomerados, se le puede decir ya el nombre porque ya no existe la empresa, se llamaba Taglose. Es la que hacen los tableros con que se hacen muebles. ¿Cierto? Como la industria maderera genera suficientes residuos a horas, el MDF, con el que se hace toda la carpintería actual, se usa residuos de la industria maderera en lugar del bagazo. Pero inicialmente se desarrolla también. El Departamento de la Azucarera mantuvo un programa de la OEA de hacer especies de viviendas económicas con aglomerados de bagazo y cemento. ¿Cierto? Aglomerados de bagazo y cemento, hacer tableros de bagazo y cemento. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte, una cortina musical y ya volvemos con las actas para todos. Bueno, después de un breve episodio de crisis de tos, retomo el micrófono de la conductora. Por suerte ya es viernes. Sí, sí. No, por suerte estoy viva. Estábamos charlando, en realidad Gustavo estaba charlando con algunos ingenieros, que nos sigue desburrando la industria azucarera en Tucumán. Sigue sorprendida la cantidad de recursos que se generan, mejor dicho, la cantidad de recursos que tiene la producción de azúcar en Tucumán y en todo el mundo. No sé si lo dijeron, pero ¿cuántos ingenieros hay ahora activos en Tucumán? Está en estos momentos el 14 ingenieros en la provincia de Tucumán, ¿no es cierto? Hay otros radicados fuera de la provincia, pero básicamente... En total hay 16 en Tucumán y creo que hay como cerca de 30. Estaba preguntando... Sí, bueno, no se vayan a sentir ofendidos algunos de ustedes azucareros, son más o menos 16 actividades. No, no, acá no hay ofensa. Sí, hay algunos de muy alta producción, digamos, que se dice que el ingenio Concepción, por ejemplo acá, y no es por hacer propaganda de ellos, es el que más muele, digamos, de cantidad de toneladas de caña por día, digamos. Inclusive superan en algún momento, quiero hablar de demás, pero también de los más grandes. Que es de Tucumán. Exactamente. Eso les iba a preguntar. Estábamos hablando recién en la pausa de los países que tienen industria azucarera, digamos, y me nombran países... No sé si me lo quieran recordar. Brasil, Cuba... Cuba tiene su economía muy asociada a la industria azucarera, prácticamente es la única industria importante que tiene. Brasil, en ciertas zonas, es un país mucho más rico, pero también está Taiwán, está Filipinas, República Dominicana, que el ingeniero la visitó, Haití como asociado a Dominicana, muchos países del Caribe, depende del... Perú tiene también un ingeniero muy integrado, pero Sudáfrica, en África, Kenya, hay muchos países en donde su economía tiene una buena parte de la industria azucarera. La caña de azucar en la industria, por supuesto, pero está relacionada también a los climas donde se puede sobrevivir la caña. Exactamente. Justamente en Centroamérica, digamos, se cosechan dos cosechas en el aire. O sea, que es una ventaja también. Claro. Y si se produce la caña, y dos veces, digamos, entonces uno puede hacer dos zafras, digamos. Cosa que hay una cierta ventaja en relación a esta región, ¿no? Claro. Lo mismo en otras partes, ¿no? Eso hace que el costo de la caña de azúcar argentina sea uno de los más altos. Sin embargo, la eficiencia que tienen los ingenios, valía en gran medida el alto costo de la materia prima. ¿No es cierto? Bien. Porque estamos ya más allá de los trópicos. El grueso de la caña de azúcar está entre los trópicos. El trópico de cáncer y el trópico de Capricornio. Bien. Justo los dos estamos poniendo el trópico de Capricornio, pero, sin embargo, la alta eficiencia de la industria azucarera tucumana ha hecho que sea muy rentable, sea muy rentable la producción. ¿No es cierto? Muy bien. Y con eso, bueno, alejamos el fantasma que le echan la culpa como edulcorante de mala calidad, como edulcorante que hasta produce enfermedades y demás, porque la caña, el azúcar, en su momento sí fue la fuente energética más importante, pero ahora es la fuente energética no humana, sino ya directamente para vehículos o para otros, hasta antibióticos o la producción de varios productos. Un caso curioso, por ejemplo, si ustedes toman un cubo, un cubo de esos para fabricar caldos, van a leer glutamato monosódico. Es un derivado de la caña de azúcar. Nada más que es una producción monopólica, no se hace en la Argentina, la hace una sola empresa a nivel mundial, pero es un derivado de la caña de azúcar. Muy bien. Lo mismo que sería el extracto de levadura también. Acá por la Bucaracha me avisan que ya se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo. Más rápido, ¿no? Lamentablemente, sí. Les voy a contar que sigue en proceso la productora que está un poco loca, pero sigue buscando quién venga a explicarnos las tarifas que pagamos de nuestros servicios. Les prometo que la productora Carlos va a conseguir. Muchísimas gracias, Ingeniero Carlos, Ingeniero Rafael, por acompañarnos hoy en Estatas para Todos. Bueno, para nada. Un gusto. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nati. Será hasta la próxima. Esperemos que con un poco mejor el clima, para que no te den ganas de quedarte en casa. Sí, muy bien, muy bien, así es. No me quiero despedir sin antes decir lo que dijimos en la pausa, que nosotros sabemos cuándo empieza y cuándo termina la zafra o cuándo sacamos la camisa blanca de la zona. Muchísimas gracias y hasta el viernes que viene. Hasta luego.